Hola amigos, ¿qué es la que hay? Bienvenidos una vez más a Más Tropical, que una, mira, piña, pero me falta la colada, que una piña colada, y esta edición, este mes va a ser muy especial porque voy a hacer entrevistas a mujeres poderosas, hermosísimas, y que también son madres. Y hoy no es la excepción, hoy me encuentro con Queen Rosy. Ya ahorita le di besitos y abracitos. Mami, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Súper contenta, de verdad. Súper contenta de estar aquí contigo compartiendo, de verdad. Al fin, se nos dio. Estoy muy orgullosa de ti, de verdad, te veo emprendiendo y te veo fabulosa y yo, no, no, yo tengo que ir para allá con el mío porque debemos apoyarnos, ¿verdad? Este es el pacto de las mujeres, ¿verdad? Unidas y poderosas. Gracias, de verdad que un millón de gracias. La admiración, ella sabe que la admiración es mutua, siempre se lo digo, es una mujer preciosa y no tan solo es preciosa por fuera porque ella es bellísima, sino que también es una mujer preciosa por dentro y se le nota porque a las personas se le siente esa vibra, así que la admiración es mutua, pero cool totalmente. Ella es, mira, cantante, ella es empresaria y también le hace coro a su esposo, pero eso lo hablamos más adelante. Queen Rosy, ¿cómo, para empezar, cómo elegiste este nombre? ¿Por qué lo elegiste? Bueno, lo elegí porque es mi segundo nombre, muy pocas personas lo saben. Yo me llamo Tatian Rosy, entonces mi mamá se llamaba Rosa, que en paz descanse, entonces quisimos hacer como una fusión de ese nombre, pero que se escuchara bonito, entonces ella siempre me decía que yo era su reina, entonces como que quería incorporarlo y entonces yo como que buscando así yo Queen Rosy, caramba, como que es poderoso, como que sí, y lo elegimos así, yo dije, mira, ese va a ser y punto, y ya, y así fue. Y a la gente le encantó, yo definitivamente que creo que cogí muy bien el nombre. Y o sea, ¿qué tiene que ver con tu mamá? Con mi mamá. Me lo dices con mucho sentimiento, pero no. Sí, sí. Eso es un tema bien, ¿verdad? Y más en estos días que estamos celebrando las madres, es un tema, ¿verdad? Bien, bien touching para mí, porque es sumamente difícil que tiene su mamá que la valore, porque las mamás son todo, son todo, y tener la bendición de poder llamarla, compartir con ella, definitivamente hay que apreciarlo y valorarlo. De verdad que eso es algo bien, bien, bien triste para mí. Entiendo. Y no quiero abundarte mucho de eso, porque ya con decir eso fue suficiente. No, me bajan esto, mi maquillaje, mis pestañas, y no. No, 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 ya con eso fue suficiente, definitivamente sí, yo digo que mi mamá es mi todo también. Sí, no, eso es algo que, ay, ¿qué te puedo decir? Las mamás son todo, todo, y al perderla, yo digo que no hemos llegado, ¿verdad? Es como el golpe más duro que pueda tener cualquier ser humano. Te entiendo. No voy a abundar sobre eso, porque quiero, tú sabes, sentirla alegre y tenerla positiva y activa. ¿Cómo defines? Porque he visto en las redes sociales, también eres influencer, no elegiste ser influencer, pero influyes. Exacto, fue una cosa bien, que yo no me esperaba, pero lo uso a mi favor, definitivamente es algo que fluye, fluye natural, y me encanta, me encanta que las mujeres me sigan, que, que me apoyen, porque la mayoría son mujeres, entonces en estos tiempos hay mucha, ¿sabes? Hace falta que las mujeres apoyemos más, y que sea más el apoyo, ¿verdad? Que el hate, y entonces, pues, esa es una de las cosas que me encanta, que me encanta. ¿Cómo te defines? ¿Cómo defines a Queen Rosie? Pues mira, yo soy una persona sumamente fuerte, y no tan... ¿Fuerte en qué sentido? ¿Es fuerte de bravita? Pues en todo, déjame decirte que en todo, fuerte en la vida, fuerte de carácter, fuerte, fuerte, yo soy una mujer fuerte, leal, soy una persona sumamente cariñosa, me gusta dar amor, me gusta que me lo den, soy bien simpática, aquí donde me ven, me gusta hacer chistes, me gusta hacer bromas, humildad. Humilde, eres muy humilde, los pies sobre la tierra siempre, eso es algo, ¿verdad? Que nunca se debe perder, y pudiera estar aquí toda la noche hablando de mí, de mis cualidades. ¿Qué te hace auténtica? ¿Qué te hace distinta a las demás personas en general? Pues ser yo, ser líder, no me gusta copiar, no me gusta hacer lo que todo el mundo hace, me gusta ser genuina, ser diferente, yo diría que básicamente ser yo, es que siempre he sido así. Desde antes de todo esto, desde antes de todo esto, yo siempre, 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 el que me conoce sabe que siempre he sido así, siempre he sido una persona que le gusta llamar la atención, porque no lo voy a negar, siempre me ha gustado. Pero de una buena forma. De una buena forma, sí, me gusta llegar y que se sienta que yo llegué, llegué, hey. Sí, mira la que es sencillita, ella vino hoy, ella vino de rojo, bien bella, bien preciosa. Celebrando, ¿verdad? Las victorias y el fin de semana de madre, porque de verdad que me lo tengo ganos. Definitivamente. Pero si ella siempre tiene, tienes muchos outfits, siempre te vistes de una manera totalmente distinta. Sí, peculiar, es como diferente. ¿Te gusta la moda? Me encanta. Me encanta. Antes de todo esto, pues yo vendía ropa, carteras, he estado en un sinnúmero de certamenes de belleza, los cuales gané todo, mentira. Pero siempre, siempre me ha encantado la moda, las pasarelas, todos los trends. Tú me ves a mí que yo estoy siempre actualizándome y mirando qué color es el de la temporada. Y siempre me gusta estar en esa innovación. Yo creo que eso es lo que le gusta a mi seguidora. Tú la ves que ella, en mis fotos, yo veo todas las veces que se guardan. Y todas las veces que se comparten, y yo digo, estas son mis seguidoras. Sí, son outfits. Outfit, planificando sus outfits. Planificando, sí. ¿Y nunca has pensado entonces tener como tu propia diseñar o algo así? Sí, esos son planes futuros que tengo. Esos son planes futuros ahora mismo que tengo. No va a tardar de este año, porque ya me lo propuse. Voy a, sí, quiero abrir una boutique. Quiero hacer un tipo de concepto, algo diferente. Y pues eso está, eso está en la lista. ¿Cómo describes a Queen Rosie hace 10 años atrás? ¿Quién eras? ¿Qué hacías? Wow, mío. Wow, pues mira, qué fuerte. Tenía cuatro trabajos. Era, tenía que trabajar demasiado para poder ver cuatro trabajos. Wow. Puedo mencionarte, trabajaba en el aeropuerto, trabajaba en un beauty supply, trabajaba vendiendo carteras y también trabajaba como cosmetóloga, haciendo pelos después que salía de trabajar en mi casa. Wow. Me la tenía bien difícil. No, me vino pelada en la mano, como muchas personas, ¿verdad? A lo mejor dicen, ay, mira a Queen Rosie. No, 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 yo me he fajado en esta vida muchísimo. Y sola, porque mi mamá pues ya había fallecido, entonces era difícil. Porque mi nena estaba en la escuela, quien lo buscara, era un caos. Mi vida antes era, era un caos de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y sola. Y estaba sola. Totalmente sola. ¿Y cómo te dividías? Wow, cuatro trabajos. No era fácil. Un montón. Este, que acuérdate que cuando tú eres... ¿Y por qué cuatro trabajos? Porque cuando tú eres sola, la carga completamente está en tus hombros. O sea, tienes que pagar casa, carro, compra, tienes unos hijos que mantener. O sea, es sumamente difícil la carga, no imposible, porque somos poderosas. Nosotras las mujeres somos sumamente poderosas y si tenemos que hacer lo que sea por nuestros hijos y que estén bien y tengan un techo, lo hacemos. Pero era bien difícil para mí manejarlo. Y el tiempo como mamá también. Muchas veces yo no podía estudiar con mis hijos. Muchas veces yo no podía hacer cosas con mis hijos. a cosas tan sencillas como llevarlos a choquichís, vamos a ponerlo, por decir algo. Y no lo podía hacer porque mamá tenía que trabajar y literal casi no pude compartir con ellos. Y de los pequeños momentos que entonces pudiste crear y compartir dentro de tanto trabajo, dentro de tanto estrés, ¿cuál ha sido alguno que es memorable para ti? Y la vez que por primera vez yo los pude llevar a un resort, lo recuerdo. La vez que esos niños llegaron y abrieron esa puerta y se tiraron en esas camas, eso fue guau. Y yo dije, guau, señor, para esto es que yo, ¿verdad?, me echavo trabajando. Para que ellos puedan, ¿verdad?, por lo menos tener esa calidad de vida que se merecen y que no podía darles porque realmente teniendo cuatro trabajos se me hacía sumamente difícil con toda la carga. O sea, y esas pequeñas cosas son tan gratificantes. El tú poder llevarlos a comer el mantecado y verles las caritas, tú sabes, definitivamente tú dices vale la pena. Me estoy sacrificando y estoy a lo mejor perdiendo un poco de tiempo de estar con ellos, pero a la misma vez se los recompenso cuando compartimos. Y yo puedo darles la calidad de vida que ellos merecen. Claro, claro. Y de esa etapa de tu vida, ¿qué fue lo más positivo que tú le sacaste? Porque eres una mujer poderosa y las mujeres de luz y poderosas son mujeres que a todos le sacan lo bueno. Bueno, ¿qué piensas? ¿Tú piensas que eran necesarios cuatro trabajos para la mujer que eres hoy día? Sí, definitivamente. ¿Qué te hace distinta ahora de lo que…? Que gracias a eso yo aprendí, ¿verdad?, que el trabajo es honra y no importa el momento que yo esté en mi vida, yo sé que yo voy a salir adelante porque soy una fajona y yo puedo mañana estar sin nada en el bolsillo y créeme que yo voy a buscar la forma de hacer dinero, sea como sea. O sea, yo de hambre en mi vida me voy a morir. Sí, porque también emprendiste, te atreviste a emprender, hacías de todo. Claro, me atreví a emprender, a hacer cosas diferentes. Ahora mismo, gracias a Dios, ¿verdad?, tengo ingresos, pero no de la misma forma. Tengo tiempo de poder compartir con mi familia, gracias a Dios, ¿verdad? Porque también aprendí a que no es trabajar duro, es trabajar inteligente. Inteligente, abúndame. Exacto. Eso fue, ¿verdad?, la clave porque yo decía, caramba, me estoy matando trabajando ocho horas, más cuatro horas adicionales, más fines de semana que no tengo. ¿Qué yo puedo hacer? Te pones creativo. Que yo puedo hacer, que yo pueda generar ingresos y que yo pueda ser madre, esposa, pueda hacer las cosas que me gustan, que yo tenga el tiempo. Ajá. Ahí te pones creativa y empiezas a buscar. Ah, pero fíjate, puedo vender desde mi casa. Exacto. Puedo usar las plataformas a mi favor. Ajá. Aparte de eso, pues, vienen oportunidades que uno las aprovecha. Y ahí tú vas creando la forma de, puedes hacer contratos, porque una vez yo dije, contra, yo he trabajado mucho en mi imagen, puedo sacarle también provecho. Y ahí tú vas buscando la forma de tener ingresos sin tener que sacrificar tu tiempo, ni el de tu familia. Y en esos diez años yo me preparé para esto. Sí, es que confunde mucho eso. El trabajar duro, se me cayó una pantalla. Ah, esas cosas que pasan. El trabajar duro con el trabajar inteligentemente. Exacto. Y por eso te dije que abundaras, porque es bien cierto. Tú puedes trabajar doce horas, puedes trabajar un montón, y cobrar bien poco, y de paso, quedarte en el mismo lugar. Exacto. Y agotador. Y es agotador. Sumamente agotador. No creces en ninguna área. No creces en nada. No creces en nada porque te quedas estancado. Te quedas justamente en la rutina. Entonces no te pones creativo, porque ya tienes eso seguro. No te hace buscar el pan. El nivel de joseo no te lo activa. Una vez tú estés en el nivel de joseo, tú dices, caramba, ¿qué puedo hacer hoy? Tú te levantas pensando, ¿qué puedo hacer hoy? Por ejemplo, tú, ¿a quién puedo entrevistar hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué promoción puedo hacer? O que tú automáticamente, cuando ya sabes que no dependes de nadie, en el sentido de que también tienes un patrono, que ese es otro, ser tu propio jefe también, la cosa cambia por completo. Cierto. Pues entonces ahí tú activas ese modo de joseo todos los días. En tu caso, ¿qué activó tu modo de joseo? Todo el sacrificio que yo estaba pasando. Todo el sacrificio que yo estaba pasando. Y yo no quería estar pasando ese sacrificio. Yo quería tener más calidad de vida porque, mío, ya no era la misma edad, no era la misma energía. Entonces yo decía, wow, estoy perdiendo muchas cosas que no quiero perderme de mis hijos. Ya los vi grandes. En un abril y cerrar de ojos, mi hijo ya va para 21 años. En los 19, 16. Clase mamacita tiene. Yo iba a dar un desajado. Y entonces tú dices, caramba, ¿valdrá la pena tú sacrificarte de esa manera tanto? Yo no puedo estar sacrificándome de esa manera. Mejor me sacrifico de otra y tengo calidad de vida y tengo tiempo para mí, para mis hijos, mi familia, que es sumamente importante porque no nos queda mucho, nos queda menos. Así es. Vamos cumpliendo años, no nos van quitando. Y entonces, ¿qué calidad de vida? Tú te ves realmente toda una vida trabajando de 8 a 5 hasta retirarte. Entonces, ¿qué? No. No disfrutaste tu vida. No hiciste nada de lo que te apasiona, nada de lo que te quería. Te quedaste en tus zonas de confort. Tú sabes, toda la gente que tiene sueños, que tiene metas, y por estar en el trabajo, las pierden. No se enfocan en sus sueños, en querer cumplirlos, por el miedo y por la costumbre y porque te inculcan desde pequeño, nos inculcan a que es un trabajo. Así es. De 8 a 5. Tiene que ver mucho con la educación. Tú le dices, mira mamá, yo quiero ser artista. No, pero es que ¿cómo tú vas a vivir siendo artista? Y está esa dinámica de que tienes que buscarte un trabajo porque si no te buscas un trabajo, entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Con este futuro ahora que hay tantas maneras de tú hacer dinero, que no necesariamente tú tienes que tener un 8 a 5. Que hay 20 formas de tener creatividad y apoyar a nuestros hijos, a que cumplan sus sueños. Porque sí es posible. Sí. Que ser más open mind. Claro. No te puedes cerrar solamente, tienes que atreverte. Tienes que atreverte y no tener los huevos en una sola canasta, que esa es otra de las cosas, porque se conforman ya con un solo trabajo. Mira mamá, tenía cuatro. Porque no podía depender solamente de ese trabajo. Porque es que no, no puedes. Y te voy a apuntar un poquito más, ya que tocas eso, porque ya tiene visión. En el área de emprender, ¿cómo divides, qué le dirías cuando se trata de no tener todos los huevos en una sola canasta? ¿Qué le diría en el área de emprender? Porque estás emprendiendo, entonces, ¿cómo tú puedes tener varios ingresos? Porque no te quedas centrada en una sola cosa. Porque si eres talentosa, como tú, que eres una mujer espectacular y talentosa, no tienes los huevos en una sola canasta. Tú haces varias cosas. Tú no te enfocas solamente en hacer entrevistas. Tú tienes varias maneras de emprender. Tú tienes tu línea de ropa, y aparte de eso, también haces entrevistas y tienes mil cosas más. Que a lo mejor la gente no sabe, pero sí. Entonces, no tienes los huevos en una sola canasta. Estás siendo inteligente. Lo mismo pasa conmigo. Yo soy corista de mi esposo. Una de las coristas más pagadas. Húbidamente lo digo. Entonces, aparte de eso, pues genero de las plataformas. A mí, Facebook, Instagram, todas esas plataformas me pagan. También he tenido contratos con Fashion Nova. También vendo té. El que sabe, también sabe que también yo le meto a todo. Sí, que debe comprar unos tesecitos por ahí. Sí, ¿verdad? Para bajar la vida. Para bajar el verano. Y no tengo los huevos en una sola canasta. Siempre tú me ves a mí que, ah, hago música. De vez en cuando y de cuando en vez. Porque para mí es más negocio y hobby. Aparte de que me encanta. Siento que me apasiona demasiado la música. Y de vez en cuando también me tiro mi otra canción. Ay, pero ¿por qué no te enfocas de lleno? Porque vamos a lo mismo. Yo tengo dos hijos, ya voy para 40 años. Y esto de la música es muy... Ya yo le pregunté cómo es quién le hace. Sacrificado. Es muy sacrificado la música. Entonces, si yo me pongo de lleno, yo sé que yo pudiera llegar. Muy harto. Pero realmente prefiero hacer música esporádicamente para que la gente se la disfrute. Y poder disfrutar de lo que me queda con mis hijos. Con familia. Sí, con mi familia. Yo estoy haciendo todo lo que a mí me gusta. ¿Y por qué no hacer todo lo que a mí me gusta? ¿Por qué enfocarme solamente en ser artista? Cuando puedo coger todas las bases. Y no es lo mismo, porque ya cuando tienes hijos, no es lo mismo. Porque hay personas que son artistas, claro, no tienen hijos, no tienen ese... ¿Cómo se dice? Tiempo. Esas ganas de disfrutarse. Serio. Porque muchas personas que han tenido hijos, después que cantan, se enfocan en lo importante de la vida. Sí, exactamente. Porque una vez tú llegas al número uno, entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Es cierto. Entonces, pierdes matrimonio. Pierdes tiempo de calidad con tus seres queridos. Y entonces, ahí es que tú te preguntas, cuando llegas al número uno siendo artista, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué me llevo además de esto? No me llevo ningún recuerdo. No estoy con mi papá. Mi papá falleció. No pude irle a su funeral. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso no es fácil. Entonces, yo no quiero, porque ya yo he visto y sé cómo se maneja. Yo no quiero eso. Yo quiero disfrutarme de todas las etapas de mi vida haciendo todo lo que a mí me gusta. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has afrontado como madre con tus hijos? Ah, bueno. El sacrificarme, todo lo que me tuve que sacrificar por ello. Muchas veces a mí me tocó sacrificarme porque yo fui madre joven y me tocó hacer sacrificios que muchas personas a lo mejor no lo entendían, pero me tocaron hacerlo porque yo no tenía en ese momento que comer, un techo que darle. Y me tocó al principio hacer sacrificios que no mucha gente podía entender. Porque ahora mismo, mira, por ponerlo por ejemplo, los primeros años de la vida de mi hijo, él estuvo con su papá, del hijo mayor. ¿Por qué? Porque primero que nada tenía 17 años. No tenía el ingreso. No tenía la forma de darle la... Fuiste mamá bien joven. Fui mamá bien joven. No tenía la calidad de vida que el papá sí podía darle. No tenía ni para un colegio para ese niño. Pues entonces, pues ahí es que va el amor, ¿verdad? Que, ¿cómo me explico? El tú sacrificarte como madre, estar con ese bebé, a que esté pasando calamidades, o a que esté con su papá, y yo estoy con él, pero está con su papá. Y yo lo busco cuando yo, ¿verdad? Todos los fines de semana y comparto con él, pero por ahora, papá es el que puede tener esa responsabilidad, porque es el que puede costearlo, porque es el que puede darle la calidad de vida que necesitaba. Pues entonces, ese fue uno de los momentos más duros para mí y mi mamá, porque mi mamá pues también sufría, sufría que yo tan joven, ¿verdad? Y ella era una paciente de cáncer, que no me podía ayudar mucho, ¿sabes? Nunca pudo ayudarme más de lo que ella lo hizo. Y tuve que hacerme mujer, tuve que hacerme mujer para poder entender, y ahí es que vamos a que tuve cuatro trabajos, para yo poder estar con ellos. Para poder echarlos hacia delante, estar con ellos. Sí, sí. Eso fue uno de los momentos más fuertes y más juzgados, porque en esos momentos nadie podía entender el por qué el nene está con papá. Ah, tú, mala mamá, ¿pero por qué mala mamá? Mala mamá es tú abandonarlo o abortarlo, que me dieron la opción mil veces. Ajá, ajá. ¿Por qué no lo abortas? ¿Pero por qué lo tengo que abortar? ¿Qué culpa tiene el bebé? O sea, soy una madre joven, pero olvídate, hacemos lo que hay que hacer, vamos para adelante. Claro. Mala mamá, yo hablo de las mamás que los maltratan, las mamás que los tienen cogiendo calamidades y no les importa el futuro de sus hijos. Ajá. Mucho más machismo. Mucho más machismo. La mujer era, o tenía que ser de la casa, emprender eso no estaba en las opciones, ella es la que cuida a los hijos, la responsabilidad es mamá. Sí, entonces es sumamente difícil, más cuando tú no tienes el apoyo total de tus padres, porque mi mamá era una mujer enferma y mi papá era un deambulante, o sea, era drogadicto. Entonces, viendo el panorama en el que yo me estaba criando sola, literal, en la vida, sin saber manejar, no tenía carro, no sabía nada, absolutamente nada de la vida. Y encinta, o sea, embarazada, fue bien difícil, o sea, me tuve que hacer, me tuve que hacer. Ajá. Es que yo les dije que ella era poderosa, ella no está aquí porque sí, es que ella es una mujer poderosísima, hermosa. ¿Cómo es tu relación con tus hijos ahora mismo? Espectacular. Espectacular, este... Están en unas edades... Están en unas edades difíciles, ya mi hijo ahora es mayo 21, cumple sus 21, su mayoría de edad, es una bendición, trabaja, tiene su carro, los dos, porque el de 16 trabaja los fines de semana y también tiene su carro, o sea, ellos los dos salieron emprendedores y trabajadores, de verdad que estoy sumamente orgullosa de ellos. Tuvieron el ejemplo. Un beso para ellos, los amo, sí, sí, este, entonces, nada... ¿Jangueas con tus hijos? Jangueo, jangueo con ellos. El menor no le gusta mucho el salir y todo eso, pero sí, comparto mucho con ellos. Ellos van con los shows, ellos están ahí. ¿Cuál es la actividad que más disfrutas hacer con tus nenes? Estar en la casa con ellos, porque ellos, mamá, por favor, hazme ese arroz con habichuelas que tú haces. Hazme ese arrocito que tú haces con habichuelas, por favor, y tú me hagas a mí que si no tengo sofrito, yo voy, lo hago, lo preparo, pero esa comida tiene que estar para ellos. Eres una mujer que lo entrega a todo y se nota desde todo, desde los sacrificios, como te expresa. Tu aura es puro amor. ¿Cómo tú defines el amor? ¡Wow! El amor para mí es lealtad, compromiso, es lealtad y compromiso y sacrificio, esas tres. Yo digo que más que poderoso, ¿qué más puedo añadirle a eso? Lealtad, compromiso y sacrificio, totalmente cierto, totalmente cierto. Y en el amor sabemos que eres la esposa de Anonymous, que eres su corista, ¿cómo conoces a Anonymous? ¿A qué edad lo conociste? Bueno, lo conocí hace 10 años atrás, justamente, cuando yo estaba en ese borrollete que yo te estaba diciendo, los cuatro trabajos, y en todo ese revolú, pues ahí él llega a mi vida. Lo conocí bien random, ya yo lo conocía, pues, porque coincidíamos en eventos y qué sé yo, y él siempre me estaba buscando la vuelta, pero yo como que nada que ver. O sea, me sentaba al lado y yo soy Anonymous, y yo, ajá, ajá, y yo. Yo soy Tati. Este, nada, me tomé. O sea, que fue difícil. Fue difícil. Fue difícil conquistarte. Sí, él me joció. Él te joció, qué bien. Él me joció, sí. Él hizo hasta lo imposible por llegar a mí y porque yo lo conociera. Porque mi historia con él fue bien diferente a cualquier otra historia. A él, yo lo conocí. Ay. Ay, Dios mío, totalmente mal, ¿sabes? Yo estaba ya bien, porque tenía mis cuatro trabajos y tenía mi carro, mi casa y todo, pero a él yo lo conocí mal. Yo lo conocí sin hogar, sin carro. Y en un momento donde su autoestima no estaba bien. Ok. Y entonces yo me enamoré de su persona. De lo que era él. Algo bien inusual, porque yo decía, no, que mi tipo de hombre es blanco, alto, robusto, bello, espectacular. A mí no me gusta el hombre de color y mi papá es de color y mi hermano, ¿sabes? Que no era cuestión de racismo, era cuestión de gusto. Ajá. Y entonces viene ese negro a robarme mi vida. Porque una vez yo conozco a ese negro, ¿qué te digo? Yo me enamoré de su persona, de su manera de ser. Entonces yo decía, esto es un diamante. Esto es, ¿sabes? Este muchacho es un diamante. O sea, ahora mismo. ¿Qué viste? Ella dice un diamante y yo estoy aquí. Sí, porque yo le dije, esto es una piedra que hay que pulir porque este hombre tiene mucho potencial. Mucho potencial es lo que le hace falta a una mujer como yo. Pero en la Biblia está. Sí, sí, literal. Yo dije, no, 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 espérate. Yo dije, bueno, me voy a tirar la chanza con este hombre que no tiene nada que ofrecerme. Y yo con dos hijos. Pero. Y con cuatro trabajos. Y con cuatro trabajos. Yo decía, ¿cómo yo le hago? Nada. Nos hicimos novios, qué sé yo. Yo dormía con él en un matrimflable, teniendo mi casa. Wow. Porque obviamente yo, volvemos a lo mismo, el amor es lealtad, compromiso y sacrificio. Entonces ahí es que cabe el sacrificio y la lealtad. Mostrarle que aquí estamos. ¿Dónde tú duermes? En ese matrimflable. Vamos para allá. Vamos a dormir ahí. Y ahí era que dormíamos al principio. Y poco a poco lo fui ayudando a hacer su crédito. Que no tenía. No podía comprarse ni un carro. Nada. Este, lo fui ayudando en su carrera a organizarse. Porque ese hombre, un peso que cogía, era un peso que volaba. 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 Él no tenía, en la finanza, no las tenía organizadas. Bueno, era un desastre. Yo le decía al hermano, yo le decía al hermano, Dios mío. Pero es que, porque él me decía, pero Tati, intenta. Pero es que está muy, muy desenfocado. Un desastre, Dios mío. ¿Cómo yo voy a arreglar esto? Tú puedes, Tati, vela. Tú puedes, Tati, vela. Y él se dejó llevar muy bien. Y gracias al sol de hoy, está como está. Ha tenido éxito, gracias a Dios. Qué lindo. Y yo soy su reina. Sí, lo sabemos. Yo soy su reina. Todos los que te seguimos, lo sabemos. Y yo soy intocable, intocable para ese hombre. Y es por esa razón, porque mucha gente no sabe. Y a lo mejor, porque al principio me veían. Y decían, esta chapeadora. O esta es esto. Simplemente por ser preciosa. Porque es que las personas juzgan nada más. Si eres bonita, ya, qué problema. Sí, no entendían. Y yo decía, pero mira qué jodienda. Yo no puedo estar por el mundo y por la vida diciendo que yo no soy chapeadora. Y todas las cosas que yo he hecho por él, porque tampoco es la vuelta. Se supone que esto, no se tenga ni que decir, ni que discutir con nadie. Porque él está claro de lo que yo he hecho en su vida. Y yo estoy clara de lo que él ha hecho en la mía. Porque aquí nos hemos sumado ambos, gracias a Dios. Porque él también me dio el espacio de brillar a mi manera. Porque a mí no me gustaban las redes. Yo decía, no, 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 el artista eres tú. Yo me quedo atrás. Y él, pero Tati, es que cada vez que vamos a los sitios, dicen que tú eres la que eres el artista. Era así. Me pedían fotos a mí. Y yo, no, 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 el artista es él. Y él, no, 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 pero yo quiero una foto contigo. Y yo, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Si yo soy la esposa, yo no soy la artista. Y él fue viendo esa dinámica y me fue escuchando en el baño. Y decía, pero Tati. Qué lindo. Tati, yo quiero que tú brilles. Yo no te quiero atrás, yo te quiero al lado mío. Brilla conmigo, semi-corista. Y yo, ¿qué? ¿Corista? Pero, ¿cómo yo voy a cantar esclava? Yo, madre de dos hijos. Madre de dos hijos, yo ahí cantando esclava. No, Luis, yo no puedo cantar, yo no puedo cantar contigo. Y él, tú puedes sí, tú puedes sí. Y yo sé que la gente te va a entender y lo vas a ver de buena manera. Y gracias a Dios, ¿verdad? Hoy en día. Si ustedes son una pareja preciosa. Sí, lo ven a él y están preguntándole rápido, ¿y dónde dejaste a Queen Rosie? Y él, no, tú no puedes estar andando sin Queen Rosie. Las mujeres, en cualquier lugar que él va, le preguntan por mí. Y es una cosa bien linda. Qué chulería. Qué bonito. Yo, de hecho, recuerdo que la primera vez que te hice el acercamiento, dije, los quiero entrevistar a los dos. Sí. Porque siempre he visto una relación muy linda. Una relación de mucho respeto. Y al ver una relación tan bonita en estos tiempos, no es que no las haya, porque las hay. Ay, sí. Pero tan bonita es difícil ver. Entonces, pues, yo quería entrevistarlo a los dos, pero después dije, espérate, porque es que ellos dos son exactamente diamantes que sería bueno entrevistarlos por individual para que conozcan de cada uno la historia, la versión. Qué lindo. De verdad que muchísimas bendiciones, como siempre te he dicho. Porque ustedes son preciosos. Amén, amén. Qué lindo ese recuerdo del, es que yo me imagino ahora, después de tantos años y después de haber construido juntos, haber estado en momentos tan difíciles, qué lindo tiene que ser el recordar esos momentos de, ¿te acuerdas cuando dormíamos en el matre? Esos matres se vacían. Súper. Pero si supieras que a las doce ese matre sí se vaciaba. Y yo tenía que venir con mi blower a esa hora, muerta del sueño, con el pelo así, a llenarlo. Pero qué lindo el recuerdo. Y qué lindo porque cada vez que lo acordamos, ¿verdad? Recordamos de dónde vinimos y todo lo que hemos construido. Porque hay que tocar, ¿verdad? Fondo y base para nunca olvidarlo. Nunca olvidarlo. ¿Qué sientes al acompañarlo en tarima? Ahora en el presente. ¿Cómo te sientes al estar en tarima? Verlo brillar, el verte brillar. ¿Cómo es esta química, esta vibra? Es espectacular. No sé si has llegado, ¿verdad? Ver un show de nosotros o algo. Sí, claro. Pero es que fluye demasiado. Porque es que no es, como se dice, no es forzado. Es algo que ya yo, de mirarnos, él y yo sabemos lo que hay que hacer. De verdad que es una bendición. Tú poder trabajar con tu pareja y hacer lo que nos gusta a ambos. Poder viajar juntos. Poder estar en la tarima juntos. Es una bendición, definitivamente. ¿Cuál ha sido el momento más divertido? Ay, han pasado mil cosas. Han pasado mil cosas. Él me hace muchas maldades en la tarima. Él me agarra las nalgas, me hace cosas. Y yo, ay, Dios mío, no me hagas esas cosas. Y tú toda pachosa. Sí, yo toda pachosa. Pero es chévere, es chévere. ¿Qué le dirías a una mujer? Y esta pregunta la voy a hacer porque definitivamente eres luz. Y yo sé que muchas mujeres te admiran, inspiras. ¿Qué le dirías a una mujer que ha perdido la fe en sí misma? Wow. Que se mire en un espejo, que se mire bien en un espejo y que recuerde que ella tiene un propósito en esta vida. Que no estamos aquí, ¿verdad? Para no hacer nada. Todos tenemos un propósito y somos sumamente valiosos. Y que nunca podemos olvidar quiénes somos. Nunca, nunca. Porque te perderías a ti misma. Y si te pierdes a ti misma, lo pierdes todo. Tienes que limpiarte tus lagrimitas, mirarte en el espejo y decir, yo puedo, yo soy poderosa. Vamos para encima. Y afrontar, afrontar la vida. No nos podemos rendir jamás a son de que no. No, 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 no. Así mismo es. En algún momento de tu vida, ¿fuiste esa mujer? ¿En algún momento de tu vida perdiste la fe en ti misma? Bueno, sí. Yo creo que a todas nos ha pasado. A todas nos ha pasado, sí. Y a todas nos ha dado depresión. Sí, estuve un momento bien oscuro, ¿verdad? Estuve un momento bien oscuro de mi vida. Es que yo olvidé el valor que tenía. Mi autoestima estaba por el piso. No me sentía bonita. Todas hemos pasado por ese momento. Pero hay que ser fuertes. Y pensar que somos los seres más fuertes y poderosos que Dios creó. Damos vida. Y ya con eso nada más. Con ese poder tan maravilloso, ¿verdad? Que Dios nos otorgó. Porque eso es un poder que Dios nos otorgó. Ya con eso nada más. Tenemos que tener claro todas las cosas que nosotras podemos lograr y alcanzar. Y no debemos de rendirnos. No debemos de rendirnos. Jamás. No. Definitivamente jamás. Dame tres palabras que definan tu vida. Tres palabras que definan tu vida. Qué fuerte sufrimiento, tengo que decirlo. Porque de verdad que he pasado mucho. Sufrimiento, alegría y superación. Sufrimiento. Qué bello. Así mismito, en ese mismo orden. Sufrimiento, alegría y superación. Sí, en ese mismo orden. Qué lindo. Súper lindo. No, sí, porque yo decía sufrimiento. Y yo, wow, una palabra fuerte para definir la vida. Pero de repente me traes alegría y superación. Y bello. Sí, no, y no todo el mundo se atreve a decir sufrimiento. O sea, vivimos en una sociedad que todo el mundo pone lo feliz. Solo lo feliz. ¿Por qué solo lo feliz? Si a base de los sufrimientos y de las cosas negativas que nos pasan en nuestra vida, es que viene lo mejor. Así es. O sea, de eso es que nosotros nos arreguindamos para salir adelante. Entonces, ¿por qué ocultarlo? Si es parte de nuestras vidas, o sea, de todos los días. Sí, nunca me voy a olvidar. Yo una vez estaba triste y yo subí un story y ella rápido me envió un mensaje bien hermoso. Rápido me enviaste un mensaje bien lindo y jamás me voy a olvidar de eso. Ay. Mira, y ahora mismo, ¿cuál es tu próxima meta? ¿Qué podemos esperar de ti este año? Sabemos que hace ya muchísimas cosas. ¿Qué tienes por ahí cuajándose? Bueno, tengo lo que te había dicho ya, que tengo lo de la boutique ahí. Yo quiero de esas ropas porque tu estilo es espectacular. Pues tengo... Es que yo tengo una ropa para ella y siempre... Ay, sí, siempre se le olvida. Siempre se te olvidó, ¿verdad? Sí. Pero nada, aquí estamos, positivo. Sí, sí. Mira, pues nada, tengo... Yo siempre tengo muchas cosas, ¿verdad? Mis resoluciones, pero nada, este año... Lo bueno es que las cumplo. Eso es lo más importante. Tú eres determinada. Sí, soy bien determinada. Lo que yo me propongo, lo cumplo. Pues tengo lo de la boutique, que eso está ahí cuajándose. Este año, ¿verdad? En estos próximos meses tengo planes de sacar más música. Tengo un par de cancioncitas que voy a sacar. Tengo una con anónimos que está espectacular. Es música, ¿sabes? Es un ritmo bien chévere. Es súper linda para escuchar la chill. Pero espérate, es tropical. Es tropicalita, es tropicalita. ¿Tropical? Sí, es como un reggae root. Oh, qué nice. Es súper cool. Es reggae root. Sí, es súper cool. Y nada, seguir... Tengo también los planes de seguir comprando. Comprando casitas. Porque tengo eso también en los planes futuros. ¿Casitas para alquilar, vender, Airbnb? Sí. Es que ya es emprendedora full, ya es empresaria. Sí, el negocio está bien enfocado, ¿verdad? Ay, no me gustaría ni hablar mucho del tema. No, no, exacto. No te preocupes. Hay un variante de opiniones. No, está bien. Pero nada, yo digo que cada cual tiene la forma de emprender. Y si tú tienes el capital, ¿por qué no? Claro, claro. No, y la realidad es que emprender, invertir en propiedades es una de las mejores formas de inversión. Claro, claro. Así que eso está súper. Sí, no estamos en prenda, no estamos en Gucci, ni Prada, ni en nada de eso. Estamos en emprendimiento. Bella, bella. Me encanta. Pues mira, Queen Rosy, gracias, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de entrevistarte. Gracias a ti por la oportunidad. Ella, yo llevaba, yo creo que ya va para un año, que la escribía porque nos conocíamos, pero yo siempre le decía para entrevistarla porque veo todo lo que, y no me equivoqué. No me equivoqué. Siempre que invito a alguien a más tropi es porque algo vi, algo vi de superación, algo vi de luz, de empoderamiento, y no me equivoqué. Eres luz, así que el Señor te siga bendiciendo tu vida, tu familia, que sigas creciendo. Amén. Y mira, mi gente. Igual para ti. Gracias, mi amor. Y esto fue más tropical que una piña colada. Queen Rosy y Milla Montalvo. No hay piña colada porque estamos a dieta. Exacto. Ella no sabía, pero está bien. No vemos piña colada. Check it out. Bye. 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 Bye.